Cuauhtémoc Cárdenas reunió a políticos de distintos partidos, actores, intelectuales, activistas y académicos para acordar como parte de la iniciativa que él encabeza por México hoy, así se llama, una resistencia a los embates que el país ha venido sufriendo, sobre todo a raíz de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Tengo en la línea telefónica, se lo agradezco al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo le va? Pascal, buenos días, gusto escucharte, un saludo muy cordial a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, dijo usted ahí que estos embates del exterior a los que nos referíamos no los va a resistir con éxito un país puesto de rodillas, doblegado y sometido por los gobernantes del neoliberalismo, entreguista y excluyente. ¿Así ve usted a México en estos momentos, ingeniero? Así lo veo, Pascal, es indispensable para resistir todo lo que pueda venir de agresividad de Trump. Se requiere fortalecer productivamente al país, esto es tener una economía fuerte, una economía en crecimiento, y hace falta también fortalecer a la gente, esto es elevar sus niveles de vida, elevar el ingreso familiar, que haya trabajo formal, que la gente esté, pues, en este sentido, progresando y mejorando en sus condiciones de vida y en sus condiciones de bienestar. Por lo que le escuchamos, por lo que estamos viendo, ingeniero, usted está viendo en el 2018, en la elección de ese año, la oportunidad para introducir estos cambios de los que está hablando. Bueno, yo sí, yo desearía que esto se diera desde antes, esto es desde el 2017, y que pudiéramos trabajar desde hoy para formar esta, lo que yo he llamado una mayoría social, una mayoría de la ciudadanía, que pueda ser realmente la que impulse los cambios que el país está requiriendo. ¿En qué consistiría, o en qué consiste esta mayoría social que usted se propone construir con el Grupo por México hoy? Bueno, pues, en eso, Pascal, en que nos agrupemos en torno a un programa, un programa que sea común, que pueda estar apoyado por fuerzas muy diversas, muy plurales, con algunas cuestiones, pues, fundamentales, como el combate a la corrupción, el combate a la impunidad, a la delincuencia, por la seguridad de la gente, por una economía que crezca, por el trabajo formal, por recuperar nuestros recursos petroleros, esto es el manejo de los recursos petroleros. Y yo creo que este programa puede agrupar a miles de mexicanos por todo el país, y constituirse en una fuerza que empuje para que los cambios puedan darse. Si esto se da desde antes, pues qué bueno, si se da en el 18, qué bueno, y si se da después, pues habrá que seguir trabajando por eso. Un programa así de estas características, por lo que entiendo, no lo está usted viendo entre ninguna de las fuerzas políticas que están actuando, que están actuando en el país en estos momentos. Mira, seguramente hay coincidencias con más de alguno, pero lo importante es que haya un agrupamiento de todos, de gente que se mueve sin partido, de gente que está en los partidos, de las organizaciones no gubernamentales, de los propios partidos políticos, en fin, de gente que se mueve en distintos medios, en su actividad diaria, y de quienes están además por toda la república. Queremos tener una próxima reunión con gente de toda la república, muy representativa, donde cada quien en su momento se ponga también a trabajar por construir parte de esta mayoría social, en las distintas entidades del país, en los municipios, en los centros de trabajo, en las universidades, etc. Ingeniero, el próximo 25 de marzo, ¿qué va a ocurrir? ¿Es la siguiente llamada para la reunión de este grupo? ¿Se presentará ahí el programa? ¿O cuál es el propósito de esa reunión? Se presentarán seguramente líneas de programa, pero lo importante será escucharnos quienes estamos en distintas partes del país, quienes estamos en diferentes actividades, quienes estamos en posiciones políticas que no siempre hemos coincidido, pero donde estamos en este momento, estaríamos coincidiendo en el propósito común de formar esta mayoría en torno a algunos principios únicos. ¿Ese programa aspira a ser la plataforma de un candidato presidencial en 2018, ingeniero? No, yo esperaría que el programa común que proponga esta fuerza sea adoptado por quienes pretendan participar en las elecciones. Nosotros no vamos a presentar candidato, Pascal, porque estaríamos dividiendo en vez de llamando a una unidad. Y este no es el propósito. El propósito es trabajar juntos porque el cambio venga, porque tengamos un gobierno de gente honrada, porque tengamos un gobierno que impulse el progreso del país en todos los órganos. Pues, ingeniero, si usted nos permite que podamos volver a hacer contacto telefónico, o está cordialmente invitado aquí a venir a cabina, pues una vez que estos lineamientos generales se presenten el próximo 25 de marzo, a fin de que podamos seguir discutiendo sobre esta iniciativa. Claro que sí, Pascal, te agradezco mucho, un saludo nuevamente y saludo a todos los que nos escuchan. Gracias, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Ahí está su iniciativa, pues que llamó mucho la atención por la presencia de dirigentes políticos. Estuvieron los dirigentes del PRD, Alejandra Barrales, del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. Estuvieron actores como Gael García Bernal, Daniel Jiménez Cacho, Blanca Guerra. Y, bueno, otros políticos, otros activistas sociales en esta iniciativa. Y vamos a ir revisando cómo va avanzando y qué se presenta el próximo 25 de marzo.